allá en mi pueblo nos conocemos todos qué lindo que se conozcan todos porque diablo mi mierda le di a la cámara loco le di a la cámara loco triple tanda triple tanda hoy señores mucha gente me ha enviado este vídeo de mantequilla en un show capicúa radio show no sé por qué tanta gente me lo ha enviado y con cierta molestia yo no lo he visto el vídeo lo voy a ver así porque quiero reaccionar legal verdad a mí me mandaron una lista de vainas y yo ni la ley bien yo vi par de cositas y pero mira 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 todo eso todo eso todo es cuando me mandaron y yo no lo leí porque yo quería entrar a la entrevista puro así y ver si a ver por qué tanta gente está como que molesta con esto vamos al mambo esto es una reacción la gente de capicúa show la situación que se ha presentado el día de hoy bueno nosotros desde un principio en primer lugar buenos días y gracias por la invitación si casi se le olvidaba no buenos días salimos denunciando públicamente lo que había pasado al inicio nosotros fuimos esto yo diría de un abuso de poder porque nosotros con una compañía legal que el estado dominicano no aprueba o sea con los estatutos nuestro rnc nosotros pedimos aperturar cuenta corriente bancaria el cual no 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 la apertura nosotros por la razón utilizamos cuentas personales que tenían años de apertura y también no la bloquearon esa cuenta nosotros con fondo ahí en esa cuenta nos bloquean la cuenta y no tenemos acceso a nuestro fondo no tiene usted la bloquea no tiene no no estoy hablando del momento del momento ok me dice que ha pasado sí pero está violento está violento mantequilla espérate ver a tener está medio violento mantequilla bueno nosotros iniciamos un proyecto en sabana grande voy a con una con la compañía 3.14 inversiones iniciamos en la persona inicia a hacer inversión y todo el mundo feliz y contento porque la promesa de pago que nosotros hacíamos le estamos cumpliendo ok donde inicia el problema nosotros con la compañía que está operando de manera bien el pueblo muy contento un pueblo prosperando la gente contento gente saliendo de su deuda gente comprando vehículos mucho mareo ya comprando y nosotros dinamizamos la economía wow wow dinamizó la economía vamos a ver vamos a seguir escuchando qué pasa parece que ciertos sectores se confundieron quizá malinterpretaron el negocio entendiendo de que nosotros estamos afectando sus intereses porque aquí hay que hablar la cosa clara en este país o sea entendieron que nosotros estamos afectando nuestros intereses porque si la gente acude a las cooperativas a los bancos a retirar su dinero para llevarnos nosotros ustedes saben ok va a pasar por ejemplo abad mi compadre abad de la luisa prieta die vaca la vendió invirtió con ustedes en principio le iba bien pero ahora tiene un tranque por vamos a ver por qué ok coño pero el tipo está bien ahí el de la die vaca yo creo que escuché eso de las vacas déjame ver yo creo que escuché eso de las vacas en este mismo show ellos han hecho más vídeos de mantequilla no sale de estas deudas porque ellos han hecho más vídeos de mantequilla y yo lo escuché en una hablando de las de las supuestas vacas de que como la gente invierte en mantequilla que hubo uno que le mantequilla se vuelve a sabana grande de boya ella le había advertido que si ella encontraba o lo encontraba o sabía de alguien con quien ella estaba con quien el tipo estaba entonces no había yo lo escuché yo hablando de esa famosa vaca vamos a ver cómo reacciona lo dejen trabajar tranquilo y que no pase nada hay que ver si yo quedo mal yo nunca hay que ver a me encanta ese hay que ver de él entonces cuando me bloquean la cuenta que no tengo acceso a su fondo estoy trabajando prácticamente dinero en efectivo moviendo dinero pero mantequilla tu negocio siempre fue en efectivo porque tú quieres pero ya eso lo hemos hablado aquí y pagándole a la gente nosotros duramos como 15 días callado cuando nosotros vemos que ya hay una mala intención salimos denunciando estado dominicano devuélveme mi dinero para yo seguir trabajando ok para ahorrar los compromisos para ahorrar los compromisos dos preguntas que pasa imagínate bueno hay que desarrollarlo cuando te hacen así papá es como que cállate loco déjame terminar de hablar no me van a entender imagínate nosotros con fondo está un poquito mantequilla está un poquito no si no nuestra materia prime es el dinero o sea no podemos utilizar esos fondos tenemos que pagar a la gente estamos pagando a la gente cuando es una compañía también que mueve dinero o sea llega un punto que van 15 días yo salgo denunciando eso ahí la gente se desespera y gente que en esos mismos días había fíjate lo que yo le había dicho a ustedes a mí me tal vez ustedes desde afuera no no saben bien pero ya mantequilla cuando salió en la televisión ya él estaba quedándole mal a la gente ok ya él estaba quedando mal a la gente recuerden ese vídeo el albert einstein él no estaba sentado en su oficina él tenía un grupo de gente que quería que le pagaba porque él le pagara y él vino no que si vamos a pagar si vamos a pagar recuerden eso o sea que ya cuando nosotros comenzamos había mantequilla que se comenzó a ir internacional ya habían problemas eso te lo va a decir cualquier persona de sabana grande de boya he hecho sus inversiones a ver corriendo a la villa devuélveme ese dinero que estoy asustado no sé qué va a pasar nosotros entramos en descapitalización de la compañía precisamente pero con un con una 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 un 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 recuerden que esto está en cámara rápida también o sea ya ustedes pueden imaginarse lo lento que está hablando mantequilla y encima porque dijo se descapitalizó en los 15 días entonces ahora quiere arreglarlo escuchen bien una localización precisamente pero con un con una 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 un 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 una localización lleno de medios de comunicación o sea también una presión mediática sentiste acoso de los medios pero no acoso no eso fue como tu almar la guerra o sea almaron su guerra o sea imagínate una compañía vea que hay quién es que está ahí de doble voz que yo lo escucho es cierto si es cierto todo que sí le dice vamos a escucharlo bien vamos a escucharlo bien al doble voz y por eso yo he dicho he dicho que hay que hay que ver si los medios de comunicación si ciertos medios de comunicación son objetivos porque aquí hay que predicar la justividad o sea tú vas a salir a luz pública en muchos youtubers también a decir que nosotros somos estafadores que es una pirámide que nuestro negocio no funciona y cómo va a ser un pueblo que está prosperando es verdad y que está teniendo resultados es verdad es verdad ok ok ahora tú empieza con esa que primero te bloquean la cuenta y luego inicia una campaña negativa que va a pasar con el proyecto o sea un proyecto que está iniciando tú no crees que fue quizás desatinado que hayas hecho por un pronunciamiento político donde esté circuncribe a un a un colectivo y se oigan esto oigan lo que está diciendo este mamá pero lo del lo del pronunciamiento político fue ahora esta semana ay dios mío diciendo del pueblo que tú aspiras a una posición no yo nunca él nunca ha aspirado a una posición que esa pregunta imagínate tú en un pueblo aquello imagínate tú pero nosotros estamos inyectando la economía de un pueblo quizás un pueblo pobre nosotros estamos inyectando vamos a decir 5 6 7 8 millones de pesos diarios la economía directa y un ayuntamiento oigan al doblebo porque es así que diablo sabes tú para estar diciendo que así porque tú estás de doblebo hay yo quiero ver quién es quién es que está de doblebo un ayuntamiento que lo que tiene el presupuesto 4 millones que no llega a los 5 millones mensual y como tú que envidia te tienen oh my god oh my god se quiere en un ayuntamiento si es el si es el miedo que tienen los políticos el miedo que tiene de niña que tú fueras senador dos preguntas en una yo pienso en cierta forma y creo que es el sentir de la gente que tú estás en este momento en un problema serio porque claro bien pero además ese tipo duro ese philip es duro philip es duro de las amenazas vamos a ver no sé cómo las ha estado manejando porque la hemos visto en algunos medios de comunicación y también algunas redes sociales también tú vas según lo que se dijo hace poco a emprender una demanda judicial contra personas que han llamado a zafador o de la otra forma que es la demanda va a ser no va a demandar nadie eso es puro cuento correcta que es la de ladrón claro que sí porque si tú si a ti te dicen ladrón y tú nunca robado por ejemplo y si a ti te mira pero el tipo diablo pero el doble el moreno de al lado el del del vaina azul el que está al frente de él a quien él está mirando buscando la confirmación juan la amul pero dios mío porque ya tú no ha hecho más vídeo de mantequilla si te fue bien tiene 100 mil view el el moreno dios mío es verdad es verdad y mira como mantequilla lo mira para buscar confirmación en él mira 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 lo que sí porque si tú si a ti te dicen ladrón y tú nunca robar no lo termine verdad no deja que mantequilla termine de decir algo y ya está de acuerdo con lo que mantequilla está diciendo ojo aquí hay dios mío y si a ti te dicen estafador y tú nunca estafado a nadie que tú lo que estás haciendo es que estás enfrentando una crisis que te la genera el mismo sistema eso no ha fácil para mí porque nosotros he dicho y reitero nosotros nosotros venimos una familia honrada una familia que nadie pero y mi trayectoria de vida es incuestionable o sea desde niño hemos sido siempre responsable mi trayectoria de vida es incuestionable oigan eso nadie lo puede cuestionar analiza esto porque tú crees que yo a mi pueblo la gente decide apoyarme a llevarme esa cantidad de dinero porque tú crees porque creen porque creen en ti diablo el doble voz oh my guy hay ahí hay un doble voz que mira vamos siete minutos yo creo que yo no voy a aguantarlo realmente porque creen en ti es cuando va un doble voz ustedes saben lo que un doble voz cuando va un cantante rochi lleva a como edad y el doble voz de rochi como se llama ricky ricura no hay otro michael pon ricky ricura es del ricky ricura de mantequilla el que está ahí atrás ustedes lo escuchan oigan bien porque yo soy charlatán soy un estafo de un ladrón no me generaron una crisis miel oh my god oh my god oh oh diablo que la bonería siguió iniciando un proyecto un proyecto que real y de hecho públicamente yo he citado a quienes me hacen adversidades de que yo le puedo demostrar que mi negocio seguro y que funciona con condiciones pero sí lo de mantequilla señores más de lo mismo es lo mismo que está diciendo aquí lo que estamos examinando ya a este nivel lo que estamos examinando es a los entrevistadores la reacción de ellos philip va bien pero philip no ha hablado mucho el día al frente el que está justo al lado de mante bueno el que está justo al lado de mantequilla no ha hablado nada tampoco a veces hay una imagen donde estamos todos pero no han ido entendiendo y lo de las amenazas entonces bueno de las amenazas entonces philip va bien philip amenaza eso es normal porque imagínate tú en una sociedad un país tercermundista una sociedad que tiene un sistema educativo carente o sea que imagínate la ignorancia ahí va hoy junto a la ignorancia el mismo sistema educativo oye oye sus emociones la coño mi cuarto tan perdido voy a buscar la forma de que me lo devuelvan tenemos que entender eso porque hay una persona hay una nota de voz que anda en las redes sociales que tú le estás diciendo a una persona que te puso una querella de que hasta que él no se retracte públicamente tú no le vas a devolver esa chica cuando entró a esa chica que está hablando vamos a ver estamos en el minuto 856 esa chica cuando entró ella estaba aquí sentada y la movieron fíjate y la movieron y montaron a este que está aquí 8 cuantos de que vamos coño me pase aquí 8 42 eso tenemos toda una persona ve allá la movieron de ahí hay que ver allá deberían de sentar al que está al lado de mantequilla a ese que está lo del mantequilla deberían quitarlo de ahí porque no ha hecho ninguna pregunta y al doble boquete yo creo doble bo porque porque todo lo que dice mantequilla sí sí ajá es verdad es verdad es verdad no tú estás ahí para cuestionar y hacerle la pregunta que la gente quiere que tú le haga no para estar de acuerdo con él que te puso una querella de que hasta que él no se retracte públicamente tú no le vas a devolver su dinero pero que tiene que ver una cosa no no por entonces ahí tú caíste también mira viste ya le dije ella le hice una pregunta dura que tiene porque él te tiene que pedir perdón para que tú le devuelva su dinero y ahí viene mantequilla a atacarla tú caíste también oye en el sistema tú caíste en el sistema pasivo y oye este el moreno mira mira el moreno mira el moreno este de aquí fíjense la actitud de él como es la mira 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 como él mira para el otro lado y hace como que y esta mujer que lo que está diciendo que era una cosa no no por entonces ahí tú caíste atiendan dame yo poner en cámara normal chequea para que lo vean bien viste también en el sistema viste oye viste mira 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 vean lo vean lo aquí vean lo vean lo a él cuando ella habla él como que mira tira la mirada para otro lado y mira para otro lado mira para afuera y mira cuando mantequilla habla como está de una vez de acuerdo él ni escuchó lo que mantequilla dijo y él está de acuerdo chequea ver una cosa no no por entonces ahí tú caíste también en el sistema viste viste no hay tú que entonces mantequilla dice mantequilla no le responde mantequilla dice ya tú caíste en el sistema de de que de que y no ni termina la frase que diablo dijo mantequilla no ya y tú caíste en el sistema de que diablo que sistema de que y el y el man hay con todo el respeto que él se merece estás funcionando de doblebo de mantequilla con todo el respeto que tú te mereces pero es evidente que aquí hay algo aquí hay algo ok vamos a ver no le respondió no le respondió a ella fíjate como él la está ignorando si hacemos un tres un un juego cada vez que mantequilla diga por ejemplo imagínate tú te va de que vamos a dar un trago de tequila cada vez que mantequilla diga por ejemplo imagínate tú queda borracho queda al final del vídeo al final del vídeo mira mira cómo es la mira 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 cómo él la está mirando mira mira cómo él la está mirando mira cómo él la está mirando públicamente en un medio nacional dice es un ladrón es un estafador donde quiera que nadie le dé dinero y después entonces tuviera nota 10 y me que te pague que te devuelva el dinero que le invirtió yo le estoy diciendo propérate tú me llamaste ladrón y tú sabes que yo claro 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 ya claro el tipo es oh my god no soy ladrón porque tú me conoces muy bien tú tienes que porque tú no se lo devuelve y espera que él o sea si tú tienes dinero mío yo tengo todo el derecho de decirte no ladrón no ladronazo ladronazo y tú debes de devolverme dinero y después de que yo tenga mi dinero en las manos yo te voy a pedir disculpas por decirte ladronazazazazazazo tú está entendiendo la vaina aquí tú le estás llegando entonces la tipa la chica viene y le dice pero entonces porque tú no sólo devuelve ahí lo vuelve a atacar la tipa le dio aquí primero pan y después aquí abajo pan otra vez chequea y tú sabes que yo no soy ladrón porque tú me conoce muy bien tú tienes que y él no la deja hablar fíjate y mira como él sube la mano mira aquí estamos aprendiendo mira como él le sube la mano cállate cállate ahora yo entro en mi sistema de negocio porque yo he dicho públicamente ahí está que nosotros tenemos un proceso de una etapa no le responde capital es cierto a él no le ha tocado la fecha de verdad oye que no le ha tocado la fecha y el tipo es cierto es verdad diablo pero es oh my god oye oye una etapa de pago estamos devolviendo el capital es cierto es cierto que sabes tú de que él está devolviendo el capital eso es lo que él te está diciendo tú trabajas con mantequilla y que tú sabes que él está devolviendo el capital es cierto no le ha tocado la fecha de verdad es verdad diablo wow 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 qué vergüenza wow oh escúcheme esto cuando él me llama hoy llame un vídeo llamada y me graba él se está comiendo una matilada con refresco y me dice hermano mira como yo estoy y porque ellos se rigen y porque ellos se rigen cuál es el chiste de eso cuál es el chiste de eso de que el 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 tipo lo llamó y y quiere su dinero para atrás ustedes ahí se están riendo de la gente que mantequilla le debe de la gente que está desesperada real real yo no entiendo cuál es el chiste déjame déjame vamos a escucharlo otra vez para ver cuál es el maldito chiste y me dice hermano mira como yo estoy mira como tú me tienes yo me estoy comiendo un chocolatico como a las dos de la tarde o sea yo no había comido tampoco déjame yo respirar y controlarme pano yo no sé de que ellos se ríen en verdad el tipo está desesperado porque le devuelvan su dinero y llama mantequilla y le dice mantequilla mira lo que tú me tienes comiendo una masita y estos se ríen del que está desesperado porque le regresen su dinero que bajo dios mío que bajo poco producto de tanto y me dice mira como tú me tienes hermano ayúdame ahí yo quiero ayudarte tú sabes que no te toca la fecha de pago por el monto que tú tienes mentira mentira que no le dijiste eso eres un mentiroso el audio está ahí y está en este canal el mismo audio tú no le dijiste que no es tu fecha mentiroso tú lo que le dijiste es pídeme perdón y te pago mentiroso un mentiroso yo te lo digo de frente de frente no pues está en la cámara yo no voy pasando domingo ahora mucho menos ahora que mentiroso ustedes escucharon el audio y eso sí 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 oye ahora yo quiero ayudarte pero por favor si tú puedes yo quiero ayudarte pero por favor si tú puedes oh my ya en el audio mantequilla lo que le estaba diciendo es tú eres enemigo mío público yo no te voy a pagar si tú no pide disculpas que públicamente de que yo no soy un asafador así como públicamente tú me ensuciaste así públicamente pídeme disculpas y esto y él claro que sí él no ha hecho ninguna pregunta él él se sentó ahí diez minutos y él no ha hecho la primera pregunta ni una pregunta buena ni mala no es lo que ha estado de acuerdo sí sí para yo pagarte primero dime hoy está en todo el mundo guau es solamente eso me entendiste mi amor mantequilla me entendiste mi amor viste mantequilla no la vio a ella para responderle mantequilla no la vio a ella para responderle y al final me entendiste mi amor tiene una pregunta pero con esta hora samuel mata el hermano de boca piano mira tú porque abrirte esos frentes con gente de los medios de comunicación en un proceso tan tortuoso cuando tú mismo acabas de decir que tienes una empresa que está funcionando y esto pudiera afectar a la gente que está invirtiendo contigo pero tú tienes que saber mi tiene que saber un punto muy importante vamos a ver tú tienes que saber el tipo de nosotros mantequilla está alzado porque está confortable está con una momia al lado que no ha hecho ninguna pregunta en los diez minutos del vídeo tiene al al como que el que dirige el show que le ha hecho preguntas sana tiene a philly que si le tiró pero philly se calmó lo sentí calmado y tiene al doblebo a la ricura tiene ahí que va a estar de acuerdo con lo que sea que mantequilla diga con lo que sea y la chica que realmente le tiró una pregunta a una vaina buena la tienen que ni sale en la cámara vamos a ver o todas las empresas trabajan con imágenes y como tú es cierto diablo pero diablo pero yo tengo que ya yo tengo yo tengo que yo tengo que ignorar al doblebo porque me va de una vaina yo voy a sufrir yo voy a salir sufriendo del corazón de permitir que una imagen de tu imagen de tu proyecto de negocio entonces todo el que quiere hablar todo lo que se le venga en gana es verdad julio si tú le apuntas el que es verdad él ni sabe lo que es verdad ni sabe lo que él está diciendo mantequilla imagínate tú todos los medios diciendo que yo soy un estafador quién va a venir a hacer inversiones conmigo si nuestra materia aprime es el dinero al igual que las instituciones financieras y le ponen por un banco de esos que salga todo el mundo dice ese banco no sirve me robó mi cuarto quién va para allá es verdad nadie va nadie va guau es verdad loco y retiran sus ahorros también y retiran sus ahorros y el banco trabaja con los ahorros tuyo el banco es verdad julio exactamente es verdad julio guau no julio va a decir que sí porque que tiene mantequilla y tiene al que se supone que debe estar haciendo preguntas de acuerdo con la respiración de mantequilla el dinero es una mercancía precisamente es un a los economistas atención a los que se creen guruses de la economía ustedes saben que el banco es una semi pirámide una revelación ahí la verdad los bancos son una semi pirámide guau vamos a darle desde que yo vi que este señor desde que yo vi que este señor salió de que duplicando el dinero que yo dije vean casi eso no es una pirámide si eso funciona va a tener problemas porque aquí en este país cuando aparece alguien que quiere favorecer a los pobres siempre vienen las zancadillas porque tú sabes que para ayudar a los pobres y que según los políticos tiene que haber un proceso entonces pero tú lo estás haciendo de una manera de que es que ya aquí hubo una persona que puso una bomba y estaba vendiendo la gasolina 10 pesos menos de los vendidos y le entró en tiro claro que sí entonces tú no te pusiste a calcular tú no pensaste que una cuestión así iba a caer encima no yo calculé todo o sea porque yo duré siete años diseñando eso lo que afecta es porque nosotros estábamos bajo perfil o sea como si yo calculé todo si tú calculaste todo si tú calculaste todo la empresa se maneja hay un vídeo que se hace viral y no acusan ciertos otros vídeos que no son de nosotros con mucho dinero en habitaciones y de nosotros empezó a hablar pero qué pasa el tema no fue ese el tema está más profundo a ver el tema está más profundo porque quizá más me mal interpretaron ciertos sectores de poderes en este país sectores políticos pero inmediatamente tú hay julio oye no 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 respondió nada mantequilla no responde nada mantequilla no no responde nada te echas de enemigo a un grupo de gente que cuando dice que pertenece a un colectivo el éxito nadie te lo va a perdonar hermano el éxito no se perdonó es verdad julio eso es muy presente el éxito nadie yo quisiera para yo 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 hubiese sido mantequilla le digo pero que es verdad a ver solamente para probar a ver si la ricura está poniendo atención porque él dice que todo es verdad sí 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 ajá sí y te va a perdonar y cuando tú vas a ser exitoso lo que sea tiene que enfrentarte por eso tiene que instalar historia por ejemplo de steve job anda el diablo cosa tú tienes que cuando va a trascender o sea tú tienes que estar y anda el diablo que necesitamos la economía con muchísima estrategia y con y con el sistema de negocio que funciona y ese sistema en cámara más rápida nosotros estamos dispuestos a defender en cualquier escenario tú eres prestamista claro o sea yo tengo una trayectoria de negocio por ejemplo yo fui prestamista yo tenía negocio ah él era prestamista él prestaba dinero negocio de comida yo tenía yo estaba constituyendo una compañía que se llama esa y soluciones que esa otra compañía que yo tengo en carpeta o sea que no la he legalizado eso es eso 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 asusta también eso tiene son muchísimas cosas nosotros tenemos mucha idea de negocio no dijo nada dijo que asusta y ya es una película de misterio pero siempre me gusta citar a este gran auto auto a autor mier que nace hasta no sé qué estoy diciendo déjame citar a un gran autor andrew pues jaime siempre lo siento en su libro claro morir con una gran pregunta que él dice que porque en latinoamérica no ha nacido en este job josé la luz saludo para josé la luz te estoy siguiendo muchísimo josé la luz no me estoy perdiendo ninguno de los vídeos josé tú eres muy duro josé la luz dice que él tiene un vocabulario como de 50 palabras y es verdad open jaime crearon morir en lo mismo en cada entrevista él va cambiando el cd pop ahora viene ok no sé qué estoy diciendo déjame meterle con andrés open jaime fue y le mete a jaime ahí su apete es un cd que tiene mantequilla entonces tú dices esas preguntas son que los políticos tienen que hacerse y el sistema de política porque en américa latina no ha nacido un stephen y ahí yo te lo puedo un stephen o sea pero no tenemos tiempo porque no ha nacido bien en un en un noticiario hay va a ser una pregunta va a ser una pregunta prepárense de las manos agárrense de las vamos vamos brother voy a confiar en ti brother voy a confiar en ti por favor no me falles no me falles vamos a ver tú dijiste que ibas a demandar a los foques me llamó ladrón a nuria piera me llamó estafador y a josé la luz empezó a tirarme florecita sí la pregunta pero si tú eres un tipo brillante a mí me sorprendió que tú empezaste y la pregunta no 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 lo que le tiró el anzuelo papel para recordar lo de la demanda uno de los primeros que empezaste a darme golpes sí jose pero llámame y ven que tú no eres un constructo tú no eres un constructor de conocimiento entonces a mí me gusta debatir con gente que han construido algo pues imagínate tú y yo debatiendo o filosofando que una gente que nunca ha hecho nada o no ha construido nada tiene que ver un vídeo de un comunicador que trabaja junto con el pachá que no 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 con un bollo de cuarto y dijo que eran de los tuyos realmente él tú tú tuviste eso fue un libreto mantequilla mira qué pasa vamos a ver qué pasa vamos a ver la pregunta de el doblebo no fue nada no fue nada no 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 fue nada fue recordarle de la demanda y ya y él dijo sí yo voy a mandar y josé la luz no hay una guía de una vaina vamos a ver mira qué pasa nosotros somos una compañía de inversión de inversiones allá va mucha gente hace inversión y yo necesariamente no tengo que estar o sea es que hay inversión y está que yo no conozco por ejemplo imagínate algo o sea él está diciendo que él no se vio mantequilla está diciendo que él no que él no fue quien habló con el tipo del pachá recuerdan habrán personas que dan testimonio pero yo soy un testigo fehaciente de lo que conmigo sucedió en sabana grande de boyat ese tipo que dijo que habló con mantequilla dice que no habló con mantequilla mantequilla está diciendo que no pero no lo dice de manera directa ojo vamos a mencionar que una una entidad financiera más y el banco popular tiene mucho otro mal otro bendito ejemplo los clientes y ahorrante el dueño del banco popular lo conoce nosotros somos una compañía ok ya diablo me da ganas de vomitar ya ya mantequilla me da ganas de vomitar verlo así latitud de la vaina nosotros somos una compañía ya no dijo nada o sea que él no vio al tipo o sea que el 800 mil pesos que le dieron no fuiste tú no te creo mantequilla no te creo mantequilla cuáles o cuántos inversionistas tú tienes en este momento públicamente públicamente nosotros públicamente o privadamente y cuál la y cuál la diferencia como así públicamente y que hay clientes privadamente manejamos una cartera inversionista que a medida que nosotros vamos pagando tú sabes que ya hay un prácticamente por la misma presión que tenemos nosotros vamos cada vez que se le paga una persona de hecho hay gente que está haciendo inversión ella o sea que ellos diablo él no él no él no responde la pregunta dios mío es que ni 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 la pregunta él responde la pregunta de cuánto inversionista tiene no me mare mantequilla yo lo que quiero un número para que ellos reinvierten a mí mismo claro hay gente que reinvierte porque conocen del proyecto ok y la pregunta en mi pueblo nos conocemos todos guau guau es un pueblo pequeño infierno grande bien allá nos conocemos todos muchos amigos tenemos que lindo jugamos pelotas la historia nosotros ahora mira mira conoce la historia de nosotros jugamos pelotas y la pregunta de cuánto cliente tiene en el aire ok matequilla tú hablaste de 150 millones de pesos en deuda ya se jodió la pregunta diablo pero dios mío usted va a creer que yo le di para adelante no yo lo voy a dar para atrás oye oye le hice la pregunta vamos a escuchar otra vez déjalo ahí déjalo ahí tú sabes que yo cuántos inversionistas la pregunta es fácil cuántos inversionistas tú tienes pero qué pasa que él ya metió la pata en el diario libre que él habló de 600 inversionistas y eso y habló de 150 millones de pesos y eso lo jodió porque porque ya nosotros tenemos un punto de referencia ya la gente tiene un punto de referencia aquí la responderá o no vamos a en este momento públicamente públicamente nosotros manejamos una cartera inversión nosotros vamos pagando ajá sabes que ya hay un guau pero yo no yo no puedo creer que mantequilla es más inteligente que lo que están ahí yo no yo me niego a creer eso yo no me lo puedo creer eso cuánto inversionista tú tienes mantequilla no le va a decir nosotros vamos cada vez que se le paga una persona de hecho hay gente que está haciendo inversión allá no termine él comienza a decir algo y él no termina cada vez que se le paga una persona de hecho él mismo él mismo no termina ojo que es una entrevista a su favor de mantequilla esta entrevista es tan a favor de mantequilla que adivina adivina dani adivina adivina mantequilla la subió la entrevista a su canal tan buena esta entrevista de mantequilla que la subió a su canal mantequilla la mejor entrevista del mundo para que ustedes vean cómo mantequilla se siente sobre los resultados de esta entrevista él la sube a su canal él no sube la entrevista de alfoque él no sube la entrevista de de capricornio él no sube la entrevista de nuria no porque tú una respuesta a nuria él sube esta entrevista porque él sabe lo bueno que le fue allá en mi pueblo nos conocemos todos qué lindo que se conozcan todos porque diablo me mienta le di a la cámara loco le di a la cámara loco disculpen señores me emocioné y le mandé una vaina a la cámara y la jodí tuvimos que cambiar la cámara y también el vídeo la parte donde yo se lo tiré no se pudo recuperar esa parte del vídeo y creo que ese vídeo tiene problemita también dani verdad la primera parte tiene problemas cuando ustedes vean un fallo es por eso le le tiré algo a la cámara y le di y ya tú sabes vamos a seguir escuchando me dio pique porque creo que el pique fue porque mantequilla no responde a las preguntas vamos a volverlo a escuchar sin coger pique respira tengo que respirar porque a mí mantequilla no me hizo nada porque yo estoy cogiendo tanto pique entiende como que si a mí me da un ataque ahora mismo e imagínate tengo que cogerlo suave lo voy a cogerlo suave a ver cuáles o cuántos asco me dejo eso nosotros somos una compañía así era así inversionista tú tienes en este momento cuánto inversionista tú tienes esa fue la pregunta públicamente públicamente nosotros manejamos una cartera inversionista que a medida que nosotros vamos pagando sabe que ya no fue si tuvo apagando fue cuánto hay un prácticamente por la misma presión que tenemos nosotros vamos cada vez que se le paga una persona de hecho hay gente que está haciendo inversión él comienza a decir algo ya yo ya yo lo dije eso no lo corte lo otro nada de lo otro corte o sea que ellos tú le pagas y ellos reinvierten ahí mismo hay gente que se invierte porque conocen del proyecto ok allá en mi pueblo nos conocemos todos dice un viejo yo le quiero cuando te dan con el viejo refrán cuando te dan con el viejo refrán oye pueblo pequeño hay que lindo mi oreja no grande bien bien conocemos todos muchos amigos tenemos que no fue si tienen muchos amigos ni que si se conocen todos ahí fue que cogí el pique fue cuánto cliente tiene que conoce la historia nosotros y saben mantequilla tú hablar y ahí viene la otra pregunta de él a él a él yo le quiero preguntar a ti mira espérate julio que se llama cuántos inversores tiene mantequilla él no te respondió la pregunta louis julio él no te respondió la pregunta julio cuántas inversiones tú te va de tú era un profesional y un duro tú te va a dejar maría de una gente que no tiene el mismo nivel de educación que tú te marió te metió de que en el pueblo se conoce en todo el mundo de que en el pueblo que llegan inversionistas que tienen una cartera de tal te marió te está dando vuelta julio te tiene así así te tiene dando vueltas es así que mantequilla lo tiene cada vez que va de una entrevista en la única entrevista donde mantequilla no marió fuego donde estaba santiago matías de santiago matías le dijo lo que tenía que decirle ahí mismo la única porque con con josé la luz no y nuria también pero que nuria fue un reportaje ya ni estaba ahí y josé la luz no lo ha entrevistado pero es a todo el mundo que mantequilla marea por ejemplo a cuántos inversionistas equivale esa cantidad yo dije un estimado de 600 personas 600 personas pero ok más o menos pero entonces en el pueblo se comenta o se dice que son más bueno pero es que hay un tema muy importante de la vida por eso no podemos entrar en especulación se está hablando el dueño ahora el que tiene el documento de la mano sí pero el otro moreno diciendo de verdad tú eres el dueño mantequilla si no es un estimado imagínate imagínate que tú diga bueno fulano tiene como cinco millones pero es especulante no hay pruebas no hay pruebas exacto por eso hablamos de estimado dice que hay un estimado un estimado tú eres el dueño de una cantidad de de inversionistas que han puesto sus recursos en tus manos confiando como mucha gente lo ha hecho y como va a seguir haciéndolo de que tú puedes como va a seguir haciéndolo hacer o generar propiedad a través de esos recursos pero tienes ahora mismo un tranque que mucha gente ahora se ha puesto chivo a partir de este momento mantequilla el equipo de mantequilla están están haciendo su trabajo la mejor entrevista mantequilla o sea vamos a ver qué hacer o que estamos haciendo sí que estamos o sea nosotros estamos trabajando en nuestra fórmula ok como dicen en nuestra herramienta de trabajo nuestra estrategia que tenemos así inversiones lo que yo he dicho es que nosotros productos de la misma presión de los bloqueos que hemos tenido yo dije que los otros días yo entré un banco cambiando dólares y no me dejaron oye pero porque es un abuso julio si tú viste también es un abuso julio es un abuso julio oye eso julio es un abuso bien o sea tú tienes que saber que estoy luchando en contra de un sistema de verdad que está mal interpretado es verdad julio yo quiero yo quiero escuchar ese show otra vez para ver si él siempre así a los fanáticos de capicúa radio de hecho dígame si él siempre así con mi negocio que o él está actuando en contra de un sistema de verdad julio interpretado mi negocio que que ese sistema que yo lo conozco ellos saben nosotros que podemos hacer ayudar a que ellos se desarrollen más rápido si el presidente de la república te llama y te dice y se sienta contigo y el equipo económico hay dios mío pero pero dios mío pero y el otro a escucharlo hay dios mío pero pero mi país por favor por favor el daño que le están haciendo ustedes dándole un micrófono a este hombre diablo dios mío a mantequilla me refiero dominicano escuchar el planteamiento que tú tienes qué sucedería en el país tú dices yo explicarle mi negocio exactamente para implementarlo como un sistema tú crees que el presidente tú crees que imagina que el presidente hable con mantequilla eso cambiaría el país guau eso 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 es tremendo guau 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 que ellos antes de empezar iniciaron primero una que iniciaron al revés precisamente por ese que no ha nacido un estilo en latinoamérica de verdad porque de verdad julio diablo pero el mismo de ti yo te crucifica no te dan la oportunidad escucharlo o sea no te dan escucharlo no te permiten no 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 y eso fue lo que también me dio pena de esos comunicadores que guau y tú daba que será que ese sector le está también pagando a ellos para que me destruya porque también hay que ver tú habla a favor de quien te paga tú y tú tienes que ver y analizar ese punto claro que me siento porque de un principio metió la pata y viste tú hablas a favor de quien te paga en principio lo he dicho yo estoy abiertamente bajo confidencialidad porque hay un hay algo muy importante mi proyecto funciona en el mundo entero yo me voy a cualquier país lo mismo ok y alejandro fernández doble es verdad a mí lo que más me ha dolido de la entrevista al pana no lo tomé personal verdad no lo tomé personal no te conozco pero es guau guau se tomó el cafecito contigo no es quisiera ya que se tomara ese cafecito no ha querido él no 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 se ha querido porque quizás tiene mucha ocupación y no se han acercado donde no tiene tiempo él no pone caca de la fuerza del pueblo yo quiero decir algo no mira tú sabes por qué yo dije públicamente que soy de la de la fuerza eso no tiene que ver política eso es vaina vamos a ver que el que el doble vos quieras una pregunta en la constitución o sea ay julio míralo ahí es el único que yo estoy escuchando por ejemplo aquí todo el mundo que viene a gobernar viene con su librito nuevo y eso no puede ser así o sea mantén se mantenga la visión de desarrollo república dominicana 11 12 12 esa es la ley de estrategia nacional de gracias gracias a mí no me hable de leyes no estamos en eso en ese mío dale dale vamos entonces quiere gobernar la institución como que si fuera ok 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 no estamos haciendo de ahí todo eso es cuento todo eso es cuento el cio de de go harby también se va a tirar para presidente nosotros como país continuamos y desarrollar vamos a ver ya termino con esto para aprobaca el moreno dijo que tenía una pregunta un mejor país es cierto vamos a ver una pregunta de mí es cierto y de mi parte ya termino con esto para concluir yo te voy a decir algo última pregunta philly confío en ti philly philly tú eres duro philly tú eres un tipo en mis mejores películas yo te evito tú eres un tipo que tú tienes mi respeto total por favor la confianza de la república dominicana está en ti eres la salvación ahí vamos a escuchar si como obviamente tiene muchas cosas en contra tiene la paña en la pantalla en contra está jugando contra día y tuvo uno solo entonces existe descapitalizar productos de la misma estancamiento de los fondos los que haya invertido con con cosas que tú tengas o sea con bienes mira qué pasa buena pregunta bien feeling a ti saquen me saquen esa pregunta está bien te van a desfalcar va a tener que entregar la casa o sea porque si ya tú no tiene dinero verdad tú va a tener que entregar hasta el culito lo va a tener que entregar nosotros estamos ya nosotros hicimos promesa de pago dijimos que nuestro pueblo va a tener las mejores navidades de toda la historia un aplauso sincero diablo diablo ya yo no voy a decir nada de los aplausos un aplauso julio un aplauso sincero wow brother mira comunícate conmigo brother yo papá yo te pido disculpas yo te pido disculpas de verdad wow bro navidades de toda la historia el único que aplaudió fue el dios mío y hasta julio le dije pero espérate espérate wow brother wow diablo loco y con buenas intenciones julio julio yo creo que julio también vamos a salvar julio también yo creo que julio está medio neutro pero el que entiende que julio está entre medio de mantequilla el dios del mareo más su doble voz entonces es difícil para mi querido amigo julio ahora el otro que está ahí al lado de julio no feeling o el que está a la izquierda de julio no se sabe dónde vayas a parar como mi proyecto no es una pirámide nosotros estamos trabajando día y noche para nosotros la pregunta que le hizo philip al que no entendió esto está dispuesto a entregar los panty cuando como tú no tienes dinero te van a desfalcar todo como le hicieron haber animado garantizar que esos recursos los pocos recursos que tenemos por se producen y nosotros podamos enfrentar los 150 millones ok pero no la respondió no la respondió yo quiero de mi parte del emisor como unos minutos tú te das cuenta como él se ríe tú te das cuenta como mantequilla se ríe cuando le dan la pregunta mala eso ríe esa risa nerviosa tú te das cuenta nosotros podamos enfrentar mira 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 yo quiero de mi parte dieran la risa nerviosa de mantequilla no ha cedido unos minutos a ver así que el pueblo tranquilo que le vamos a pagar a todos y las metas y las proyecciones que tenemos que se van a comer su cena navideña con su cual amén excelente mira yo siento y te lo digo de verdad incluso yo tenía cierta resistencia a mantequilla porque yo escuché y lo que vi la sociedad te ha pintado como la víctima hay la víctima la víctima mantequilla qué lindo 25 minutos que tengo escuchando te esperaba eso que tú lo dijera última y mantequilla mantequilla tiene tanto el entrenamiento ya de no dejarla a la gente a la defensa que mantequilla no lo deja ahí cuando el tipo le está lambiendo a mantequilla porque eso se ve eso se ve brother no lo tomé personal pero mándale eso a un amigo tuyo y dile loco me pasé dile tú loco en verdad me pasé y él te va a decir te súper pasaste trata de que te foto te foto chopen de esa entrevista y que te saquen de ahí porque te pasaste mira mira mantequilla ni de hablar aunque le están lambiendo no lo deja hablar mira resistencia ahí va a mantequilla porque la escuché y lo que vi a la sociedad te ha pintado como un monstruo ay dios mío no muchos ay dios mío mire mantequilla lo interrumpe no no tienen que saber un tema no no le está lambiendo y mantequilla como quiero lo interrumpa porque mantequilla el nivel coeficiente de mantequilla no no entiende y está la defensiva la sociedad no sal conmigo sal con mantequilla a ver si es real eso el pueblo no el pueblo no no el pueblo no que salga caminando por sabana grande de boya es que nadie le va a dar un fuetazo si él está caminando en los minas brother hay que ser más inteligente coño no tenemos inteligencia si yo veo mantequilla caminando yo no le voy a dar un fuetazo si mantequilla a mí no me debe ni nada o le voy a dar un fuetazo de que en el nombre de sabana grande de boya es una ridicule obviamente la gente va a querer tomarse fotos con él porque el tipo está dando view y es famoso oh my god claro pablo escobar pablo escobar salía a la calle la gente se tomaba fotos con él ay dios mío muchos sí pero ve sal conmigo a una plaza comercial para que te lo digo porque vamos a ver vamos a ver te lo digo porque oye que debo pedirte excusa públicamente wow wow me va de un ataque a mí del corazón no yo voy a dejar de verte entrevista yo la voy a dejar de ver yo no puedo no no yo la voy a dejar de ver yo no yo no voy a yo me va de un ataque me va de un ataque y entiendo ya hemos sido injusto contigo wow yo te doy toda mi confianza y yo sé te invito a que haga inversión en mi compañero yo voy a hacer no voy a hacer una oferta aquí a los muchachos oh my god 50 mil pesos no 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 ya yo ya yo rompí una cámara yo no voy a romper una computadora ya no si invierta 50 mil pesos atención economista en 30 días te voy a no 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 espérate espérate que a mí me dijeron espérate espérate estamos el 11 de diciembre te doy 100 mil pesos y lo voy a invertir atención aquí voy a mostrar el voucher del depósito que le voy a hacer a mantequilla porque acuérdate que yo acuérdate que la cuenta mía la eliminaron que vergüenza eso también en efectivo eso también tenemos que ir al banco que vergüenza no hay problema eso también me ha generado problemas porque hay gente que ya se lo saben no pero está bien un men de efectivo el volumen de efectivo allá van a tu seguridad no pero está bien mira lo que me ha obligado el sistema y tú te acuerdas que hablaron de una muerte sí sí claro imagínate oye como el seme oye como mantequilla se refiere a esa muerte tú te acuerdas como hablaron de una muerte una muerte oye coño un tipo que tiene corazón y vaina mi seguridad mi amigo mi madrastra la esposa de mi papá fallecieron tú te acuerdas que hablaron de una muerte nosotros que los bancos no pudieron aperturar cuenta y nosotros poder aparentar todo y manejarnos que tienen que ver la muerte para qué fue que tú mencionaste la mujer está formal eso no pasará tú sabes por qué porque la gente entiende que el producto que yo tengo cuenta bloqueada que no me permiten depositar ningún dinero en los bancos de que yo siempre ando con suma de dinero en efectivo que le destapas las ansias a los atracadores a la delincuencia a que mantequilla va y va con cuarto vamos a matarlo o sea eran atracadores que iban atrás de él no eran gente que querían buscando su dinero yo estoy siendo objeto de abuso total no sientes miedo por tu vida mantequilla ay dios mío después la cayó en efectivo y lo mataron y era presidente americano que tiene que ver eso eso yo lo usaría de ti tequila cómo estás el mustang y quiero hacer una pregunta por esto no me fui porque me dijeron hay uno ahí que quien le da duro el mustang me dijeron vamos a ver la neta yo sé que mira 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 vamos a ver la actitud no estamos viendo al mustang al presidente americano vamos a ver la actitud mira 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 la actitud de todito mira la actitud de este quién eres tú porque tú estás hablando quién te dio a ti el micrófono chequea lenguaje corporal el lenguaje corporal es una ciencia magnífica ya ya que juana juan la juan lamur se retiró yo lo voy a tener que hacer yo mira 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 el monstruo hace una pregunta mira 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 la mirada lo quiere matar oh my god tú me mira así yo me susto mira la mirada como cállate que tú vas a decir tú no está en el guión que tú vas a decir y el otro y todo y todo mirándolo así mira la mirada de todito mira la mirada y este viendo mantequilla yo sé que como mira como el cheque de viendo mantequilla ahora vamos a ver aquí mantequilla cómo estás güey mi nombre es hermosa ni mira 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 quiero hacerte una pregunta güey la neta mira cómo gira la mirada ahora mira viste viste ese ese el lenguaje corporal se le olvida que hay cámaras tú van de esa manera fíjate cómo estás güey mira 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 una pregunta güey la neta yo sé que como mira viste como despreciándolo wow brother en serio mira 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 lo mirando pa míralo 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 no le está poniendo atención mira mira todo el mundo escuchándolo menos el mira fíjate de inversión pero una cosa no crees que los bancos te han cerrado porque tú desde el principio no hiciste las cosas como tienen que hacer prima toma viene se lo entró ya se lo entró ya se lo entró vamos mustang pero antes de un banco mi respeto mustang cien por ciento mi respeto una cuenta tú tienes que plantear una compañía donde donde tú sabes muy bien para yo abrir una cuenta de banco tengo que llevar diferentes tipos de papeles claro la pregunta es para mantequilla por favor por favor como tú hablas bien chingón óyeme más pausado recuerden que todo está moviendo en cámara rápida entonces el tipo le está hablando calmado cuando tú haces un negocio hoy tu negocio está bien claro y el banco sabe de dónde sale el billete de las me gustaría que hubiesen dejado la cámara hacia la persona y ahí hubiésemos visto la actitud de todos exacto que tú entras porque recuerda me imagino yo que acá en el replico americano tú no puede llevar medio millón y un millón de pesos y depositarlo porque todo el mundo te está dando cash por eso que te han bloqueado en los bancos claro wow 30 minutos de entrevista y nadie había dicho eso mantequilla no será porque no fue un ataque sino que tú estás llevando dinero diablo porque tú no le haya demostrado de dónde viene el billete claro otra cosa no se está metiendo en la cabeza algún día invertir billete nodrines eso deja mucha plata parece que tú no está bien informado oye pum mira mira mantequilla como le va a responder violento tú no está bien informado a lo personal no no estoy bien informado porque si te he visto bueno entonces vamos informate mejor mira cómo este le dice cállate mira cómo este le dice cállate vamos a poner en cámara lenta a poner en cámara lenta parece parece que tú no mira mira me formado no no estoy bien informado porque si te he visto bueno entonces vamos informate mejor mira cómo lo manda a ya este cállate mira 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 la mano mira la mano cállate cállate tú no estás supuesto hablar en contra del rey mantequilla quien tú eres mustang no está hablando el rey mantequilla aquí mira lo primero que yo llevo mi compañía con todo lo normal como una copa y no me la abre entonces ya tú ahí te contestas a sí viste vieron cuando su compañero mustang verdad bien creo que mustang que se llama creo que él dijo el nombre sí vieron cuando él estaba hablando el moreno ni le prestó atención vieron cuando habla mantequilla el moreno sí y mantequilla no ha dicho nada la pregunta viste le tumbaron el micrófono el micrófono lo tiene apagado ustedes escuchan esa voz que suena así como en casa del diablo porque le tumbaron el micrófono oigan esto no me voy a contradecir la cuenta mira 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 cómo le abro los ojos cállate 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 cállalo túmbalo 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 mira 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 el tipo le tumban el micrófono y él dice pero te contradices güey te contradice si me voy a contradecir la cuenta mira 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 los ojos túmbale el micrófono mira 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 esa foto esa foto esa foto yo la voy a subir esa foto yo la voy a subir así la voy a subir así túmbale el micrófono mátalo porque este le está diciendo a vaina espera cálmate está bien pero entre está diciendo túmbale el micrófono no entiendo o viste a través con nuestros contadores hacemos carta fuerte los mismos editores del vídeo lo metieron al medio mal y le mandamos a los bancos no me la abre ya que tú entiendes que tú estás depositando mucho dinero cash viste como le quitan el micrófono cuando dice que tú entiendes entonces el tipo dice que tú estás depositando mucho dinero cash le está explicando lo que ninguno de ustedes cuatro pudieron hacia ahí lo siento phil lo siento phil que si tú lo hubiese hecho tal vez porque si yo voy a traer a alguien a sentarlo a darle una entrevista yo me voy a preparar para que no me vendan sueño que eso es lo que hace mantequilla en cada una de sus entrevistas no entonces mira cómo lo mira se ve que está mal mira phil y mira phil y mira phil y mira phil y mira todito mira todito entonces mira phil y viste como phil y le hace así a la mano ya cállate güey tú no puedes atacar mantequilla tú no te entendiendo que todo es algo para resaltar lo bonito que es mantequilla y de quien en república dominicana no ha nacido un steve jobs y que mantequilla es la víctima tú no te entendiendo no le explicaron no puede entonces como que tú lo deposita lo tuyo mira cómo lo señala mantequilla mira cómo lo señala volviendo aquí volviendo aquí es importante preguntarle cuál es tu carrera cuál es tu carrera para saber porque para saber con quién estoy debatiendo tú entiendes oye cómo le quitaron el micrófono al tipo yo voy a a decirle a youtube que no nunca me muestre un vídeo como este nunca más en mi vida nunca 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 en una esquina y llevando a las personas ya no puedo descender a ese nivel estaba hablando con algún contador mira 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 cómo le choca la mano guau 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 te la comiste mantequilla guau no puedo bajar ese nivel oye como mantequilla le dicen que tú trabajas y el tipo le responde no se escucha bien porque le cerraron el micrófono y el tipo viene y dice diablo diablo ese show mira oh my god oh my god oh my god qué gente pensé que estaba hablando con algún contador mira 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 cómo le toca la mano y se ríen finalmente 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 ya te entiendo bien no es julio sí sí está bien está bien ok bien agradecemos al mutan que haya entendido ya no hay que debatir ganó mantequilla ya en el círculo de lo que están ahí mantequilla se la comió lo bueno es que en mi país no todo el mundo es bruto y tú no puedes comprar todo el mundo como tal vez no puedo asegurar nada pero hay algo raro raro digo yo tú sabes que no tuve como mantequilla mira al moreno para confirmar ok mantequilla mira como mantequilla se queda mirando al moreno que este que está hablando nosotros confiamos en tu negocio a nosotros confiamos en tu negocio guau y te tomamos la palabra si pedro pone 50 mil yo voy a poner 100 mil y públicamente públicamente oye oye bien no oye oye serio serio oye bien guau yo voy a poner 100 mil en efectivo ok yo voy a poner 20 saliendo de aquí en el caso mío el banco está aquí al lado yo no sé porque ustedes yo no sé ese conocimiento que él tiene no impacta la vida de otras personas yo no sé yo no yo no yo no voy a seguir viendo estos señores please youtube desmonetize this video supporting this entity que una pirámide oye hasta en inglés se lo dejaron youtube desmonetize este video marciano ven a ver ay mi madre no inviertan no caigan esa trampa qué vergüenza de entrevista diciendo que es verdad lo que todo lo que dice ese ladrón y hasta lo aplaudieron que elenco de charlatanes sólo está diciendo la gente el respeto que yo le tenía como comunicador a julio clemente lo perdió de los otros payasos que están ahí lo acepto pero de ti entrar en ese juego barato por unos likes no mijo caíte muy bajo qué asco de programa y como el otro por allá lo alababa qué locos oye tú sin ver mi vídeo rd tan burlado señores mantequilla tiene derecho a defenderse el otro más dice la verdad escucha qué mierda qué vergüenza este programa charlatanes riéndose la vuelta de capicú a los mejores bueno ahí tiene a franklin javier subiendo pila de vaina los mejores comentarios activos el diablo franklin me desuscribo de este canal apoyadores de lo mal hecho si ellos invierten es obvio que mantequilla le va a pagar el público quitándole el dinero de los infelices del pueblo de sabana grande de boya diablo yo no tengo dinero metido ahí pero si lo veo en la calle tiene que darme este país una mierda de justicia cómo se venden estas personas no encontré el chiste del que del que el hombre estaba comiendo la masita ojo sin yo si jason peña dice eso interpreta como un comentario racista que usted está celebrando a carcajadas como medio informativo deben de informarse ustedes primeros hasta ahí vi el vídeo jason no aguantó tanto como yo no yo perdí una cámara es triste que esta persona no puedan ver su propio ojo que margarina perdón digo mantequilla es más que delincuente wow qué risa de eso tanta gente con todo su dinero abajo y esto de risa wow mi país wow qué vergüenza las intenciones no sirven ellos le hicieron el coro apoyado su proyecto qué gran error este super charla tan grande a usted le pagó mantequilla para esa entrevista son unos asquerosos ese tipo es un ladrón y vuelve otra vez franklin siempre fiera el programa mi entretenimiento franklin ya te entendimos franklin wow pero qué sinvergüenza son ustedes apoyando a este estafador creo que perderán muchos seguidores por este huevo ustedes deben de pedir disculpas pública por este error yo le voy a decir lo que ustedes tienen que hacer con este canal porque al usted está viendo esto le va a salir ustedes vienen lo buscan no los reporten ni nada usted le va a decir a youtube que no le interesa ese contenido cuando le salga aquí déjame ver tú le vas de aquí no me interesa este contenido no se puede poner aquí denunciar no denunciar no pero si le comienza a salir ese show ustedes lo leen aquí ustedes dicen no me interesa déjame ver yo pues yo creo que yo puedo hacerlo aquí y ojo el vídeo era de que le responde de una manera letal a santiago matías y y no se habla y no se habló de santiago matías dónde está denunciar denunciar usuario no denunciar no pero para que no le salga el contenido no me va a salir no no va a salir pero para que no le salga ustedes le pueden dar aquí a los tres puntitos y decirle no recomendarme el canal listo no recomendarme el canal usted viene aquí por ejemplo este usted le da aquí no recomendarme el canal y listo refresh y ya youtube no se lo va a mencionar más nunca ok qué vergüenza vergüenza me siento avergonzado con la comunicación de mi país no todos pero algunos qué vergüenza yo no tengo que agregarle nada la gente lo ve y la gente se da cuenta ustedes vieron los comentarios qué vergüenza real esto ha sido todo por el vídeo si lo gustó como siempre una manito arriba marciano blog cierra sesión